Personas con discapacidad buscan adentrarse al mundo laboral de los call centers. Para ello, un grupo entre 15 a 20 personas con discapacidad visual se capacitarán a través de cursos de inglés, señaló Juan Sevilla, de la Organización de Ciegos de Nicaragua. Podemos dividir la formación de las personas con discapacidad visual en dos grandes áreas. Una de ellas es la formación para actividades que no requieren de profesionalización o actividad empírica. Y el otro gran grupo, digamos, en materia formativa de personas con discapacidad, son las personas que pasan por un proceso de profesionalización o tecnificación y que estamos apostando a que este grupo pueda adquirir mejores habilidades. Por ejemplo, el tema del inglés ha sido un factor determinante en la formación de personas con discapacidad visual porque sabemos que los call centers han venido tomando auge en Nicaragua y tenemos algunas personas con discapacidad visual que saben hablar inglés, sin embargo, les complica un poco escribirla. Entonces, hemos estado tratando de fortalecer estas habilidades, las cuatro habilidades lingüísticas que son importantes para poder ejercer funciones como esta. Sabemos que es una buena alternativa tanto en cuanto a que la persona con discapacidad se pueda sentir útil como en la obtención de recursos económicos porque son salarios bastante buenos y que vienen a mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad y sus familias que es al final de cuentas el objetivo de la inclusión laboral, que puedan ejercer sus derechos laborales y sentirse útiles y productivos ante la sociedad. Sevilla dijo que el curso es totalmente gratuito. Estamos con la meta de formar un grupo de entre 15 y 20 personas con discapacidad visual en un curso que va a ser de lunes a viernes de una de la tarde a cinco en el centro técnico del INATEC que es el padre Fabreto que va a contar con una certificación del Instituto Nacional Tecnológico. Son 140 horas y aproximadamente duraría 35 encuentros. Entonces, es importante que las personas con discapacidad visual continúen formándose en materia lingüística porque les va a ampliar el abanico de opciones laborales también. La idea es comenzar el 22 de agosto. Estamos corriendo con el reloj para poder completar la matrícula y comenzar en tiempo y forma. ¿Hay un costo? No, los cursos son gratuitos y las personas con discapacidad que participen van a recibir una atención personalizada. Noticias 12, Darlen Tellez